¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vamos después? Después di unos besillos, unos besillos que quería que le diera a este güey, pero nada, no me dan ganas. Este, vamos, vamos, vamos a Senaduría Marta, vamos con Senaduría Marta, ahí tenemos un comentario. ¿Comercial? Ah, con dirección. Dirección es Calle Revolución, justo abajo de la antena del Telmex, justo abajo de la antena del Telmex, por la Calle Revolución. Bueno, aquí vamos subiendo rumbo a la placita Refugio Valenzuela, dice, saludos, Nicore. Saludos. Ahí está, saludote a Micuco, hasta San Antonio, Texas. Pues aquí vamos, mire, aquí vamos ya por la placita de San Antonio, tenemos una sorpresita otra vez, vamos por Lupita, vamos por Lupita García, que nos va a acompañar nuevamente. No le muevan, mi hijo, no le muevan. Ni la del centro, o sea, está tan chula como esta plaza. No, no, pero mira nomás, mira nomás, aquí vamos por la placita de San Antonio, ahí está el templo también, pues ahí las luces no nos dejan ver, pero bueno, ya tomaremos un videllito, un videllito, hoy estaremos subiendo un videllito del templo de San Antonio y un tour, vamos a dar un tour ahorita, vámonos. Un tour, un tour, un tour, un tour, un tour, vámonos por Lupita, vámonos por Lupita. Y ya no es la última que subemos, ya no es la última que atrapamos. La última que subemos y la última que bajamos. La última que subemos y la última que bajamos, pero bueno, vamos, 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 vamos. Ya vamos, rumbo, rumbo, rumbo a Jalpita. Repórtese, ¿dónde estás viendo? Repórtese, mi raza, repórtese que esta noche se la van a pasar chido con el cotorreo, el cotorreo aquí con Candelario, con el core, con Lupita García, que ya vamos por ella. Ya no nos tardamos mucho, habla algo, güey, luego vas a decir. No me dejes. ¿Sabes qué? No quiero empalmarlo contigo, pero ahí no tengo nada. Pues diles algo, pues. No, 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 trabajaron. Él ya no trabajó, no, no. Diles algo, dile, dile qué vas a comer, qué vas a cenar. No, pues no sé qué tenga el menú ahí, pero vamos a ver, dicen que está chingón, vamos a comprobarlo. Ahorita le decimos. Ahorita le decimos. Y claro, mi raza, ahí cuando vengan aquí a Jalpa, los esperamos en Senaduría Marta. Marta, Marta. ¿Qué más está ahí? El Rucobetario. Saludos para el Polarizado, dice aquí Refugio Valenzuela. Saludos, viejón. Ahí está ahí de mi coco cuando tenga una fiestecita por acá en Jaltita la Bella o en Calvillo cuando venga para acá. Mi compa, el Polarizado, tiene banquetes de carne asada. Ahí, sí, la neta. Carne asada. O sea, usted no se preocupe por nada. Nomás contrátelo a él y va y le hace su banquete de carne asada. Chulada, ¿eh? Chulada. Chulada de poraliz... Digo, chulada de carne asada que prepara el Polarizado. Suéltame la mano que ya me sudó. No, cabrón. Ahorita que nadie nos ve. Suéltame la mano que ya me sudó. Ahorita nadie nos ve, nomás nos escucha. Ya llegando allá a los tacos, todo el mundo nos va a ver, güey. Hasta por la tele. Hasta por la televisión. Pues ahí estábamos, mi raza. Ahí estamos recomendando. La verdad, gente que está en Estados Unidos, que es aquí de Jalpa y Colonia, si dijo que el piquín era. Jalpa y sus colombianos. Jalpa y sus colombianos. Dice mi colega el piquín. Saludote para el piquín, que no nos olvidamos. Piquín, el Che Mandadero, a Doña Soyla también. A los otros mandaderos, todos. Para todos hay. Para todos hay, para todos hay. Gracias a Dios. Mira, está chulo el pueblo, la verdad. Te faltó Panchón, te faltó Panchón. Oh, el Panchón, el Panchón. ¿Dónde anda Pancho? Pará, saludos a mi Pancho también. Oye, el Panchón, pues tú. El Pancho sí, el Pancho sí, el Pancho sí, todo anda camillando. Todavía, ¿cómo no? Sí, el Pancho le arrastra. No, si está, Dios quise, te quedámonos. Te voy a platicar la del Panchón. A ver. El otro día te platiqué la del Conejo. Digo, te platiqué la del Conejo. Oye, te voy a platicar la del Panchón. Ajá. Sucede y acontece que me encuentro con mi compa el Piquín, ¿verdad? Ajá. Y ya ves que también está panzoncito, está gordito, muchacho. O sea, tú lo sabes, tú lo conoces, tú lo conoces. No, no le di para que él. Y le digo yo a mi compa Piquín, oiga Piquín, si es cierto lo que anda diciendo la gente. ¿Por qué dicen, mi core? Que usted tiene una chica panzona. Dice, ah, caray, yo tengo una chica panzona, pues ¿quién será, mi core? Digo, no, mi Piquín, una chica panzona, acaso, ando en el Buda, ¿verdad? Ajá. Y luego me dicen Piquín, ajá, güey. Oiga, mi core, si yo tengo una chica panzona, entonces Panchón, ¿qué tendrá? ¿Qué te da una chica panzona? Ay, cabrón, una chica panzona. Déjame cuéntate un chiste bueno. A ver, cuéntate un nuevo bueno. No, no me acuerdo. Tantos que él, pues, había. No, más uno, no, más uno. Uno que me acuerdo, güey. No, no, no me acuerdo. Mejor ahí, güey. ¿Vamos, todo bien? No, voy a tener que volerme a ver chistes de nuevo porque se me acabó el pinche recurso. Órale, órale, no, pues aquí vamos mi raza, mire, aquí vamos ya por nuestra amiga Lupita García. Lupita García que está más que puesta para ir a cenar el día de hoy con sus compas El Cande y El Cori. Así es, ¿no? Más de lado la miré, dijo que estaba ya. Ya estaba lista, ¿eh? Pues, a ver, a ver, a ver si es cierto que ya está lista. Ajá. Vamos a llegar y como toda mujer apenas se debe estar bañando. No, esa no se baña. No se baña. Uy, vale, madre. No, yo no le haya eso, no le sale muy bien la aleta. No. Pero así se pinta. Bueno, ya dejaron, güey, ya estaba pintada, güey. Pues, coña, con ese, con barro y tízate. No, pues así sí. Barro y tízate. Pues bueno, bueno, mi raza. Aquí seguimos, aquí caminando, avanzando, ahorita andamos por... ¿Qué colonias aquí? Pues deseamos que eran las lomas de San Antonio, pero ya nos corrigieron. Es la colonia magisterial. Magisteria, años. Pues sí, pues aquí estamos. ¿Aquí, la secundaria o qué? Sí, atrás de la secundaria. Ajá. ¿Qué? Ah, llegó, güey. Ya está lista. Bueno, el saludote aquí para don Cande Rivera. Dice ahí primero. Ah, fue el primero que empezó a ver. ¡Guau! Oh, yo voy a jugar. ¿Parejo, Fugio, Valenzuela? ¿Pallío, Pan? Margarita Robles. Margarita Robles. Margarita Robles. Tú, parejo. Bueno, que estamos, ya volvimos, ya regresamos. Ahora sí, Lupita, saluden a nuestra gente. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Esta noche fría aquí en Jalquita, ya se empieza a sentir el frío. El frío. Se ocupa la covita humana ya. ¿Ahora? ¿Ahora? No, 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 a usted le estamos buscando a la novia. Ya, ya, ya tengo mi yucateca. Ya, ya está una de Yucatán ahí. ¿Ahora? Nos estamos encarrilando, a ver. ¿De chapas? Ah, ¿a poco sí? Una chapaneca así. Ah, güey, no me habías dicho nada, ¿eh? Chapaneca. Que le gustaron los tacos del negro. Uy. Yo no sé, ¿qué les ha salido? No, pues es que fue a Querétaro. ¿Fue a Querétaro? Sí. Llegó ahorita como a las seis. ¿Llegó apenas? Sí. Wow, pues ahí está nuestra amiga Juana Gutiérrez, aquí estamos de nueva cuenta. ¿Llegó a Querétaro? ¿Qué? ¿Llegó a Querétaro? No, aquí. Ah, tal, ¿cómo que va a ir a Querétaro y regresa? Se fue ayer en la mañana. Ayer en la mañana, si ahí estamos. ¿Estás hablando conmigo, no, Frigues? Ya. Ah, ya vamos. Ay, don Cane. Vamos a empezar con mentiras, ¿no? Mejor acá. 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 Ya lo dijimos. Ayer también la noche y ya terminé a las siete y a las nueve ya estás en Guadalajara. ¿Qué? No, no, no. Bueno, vámonos. ¿Por qué no se murió? ¿Qué quieres que hagas? Se me hizo raro que tú en dos horas estuvieras en Guadalajara. ¿A poco no? ¿En carro, cómo no? Sí. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos. Vámonos, ya aquí vamos de derechito. Bueno, no derechito. Vamos a dar un voltrancillo primero, ¿qué? ¿Qué tiraron un perro allá? ¿Qué chingada? Yo creo que sí. Saludos a Juan Gutiérrez que está conectado. Vale, Juanito. Saludos con la Lupe. Ahí andamos. La Lupe. Pues ahí vamos, ahí vamos mis razas en la Duría Marta, que ya nos están esperando por allá. Ya nos están esperando. Vamos a llegar. A ver, ¿qué comemos? Vamos, vamos, vámonos riendo. Aquí vamos por el bol de armadero. A ver, güey. Entonces, ¿no te acordaste del chiste? ¿El chiste? ¿Eh? ¿No te acordaste del chiste? Bueno, el chiste que es dar a unos recién casados, clásicos recién casados, ¿sabes? Todo es amor, todo es belleza. Andale. Se pega, se dio un golpe a la novia y pues el novio le da un besito en la frente. ¿Dónde te pegaste, mi amor? Y no, dice la novia, no, allí no, mi amor. Ay, te pegaste tu naricita, mi amor. No, mi amor, allí no. Ay, te pegaste tu boquita, mi amor. No, allí no, mi amor. Le da su besito en cada vez. Ay, mi amor, te pegaste tus pechos. No, allí no, mi amor. Ay, te pegaste en el ombliguito, mi amor. No, allí no, mi amor. Ay, te pegaste en la rodilla. No te brinques, cabrón. No te brinques, cabrón. Ay, cabrón. Todo es amor, dijo aquel. Todo es amor. Bueno, mi raza, pues aquí vamos a dar un pequeño, una pequeña voltecita y nomás vamos con rumbo a la placita. Y aquí vamos bajando por la calle Ocampo. Aquí por donde está, vamos a inventar el comercial. Y muebleía El Bodegón. O Regón. Sí, aquí vamos bajando por la muebleía El Bodegón. Ah, se me vea que este segmento es patrocinado por muebleías Ramelli. Muebleías Ramelli. Oye, güey, ¿y tú de dónde sacas patrocinios? ¿No sacas nada para acá? ¿Nomás para ti? No hay problema. Una gorra y unas camisetas. Una gorra y unas camisetas. Unas gorras y unas camisetas. ¿Para los tres o nomás para ti? Ah. Hay que investigar eso. Ah. Ya somos tres. Ya somos tres. Ya somos tres. ¿Cómo dijo? El Core solo no trabaja. El Core solo no trabaja. Tiene que ocupa a Candy. El Core y Lupita no trabajan. Ocupan al Candy. Sí, sí. Y el Candy solo sí puede. Y va. Ah, pues. Este patrocina. Allá se acabaron los cinco minutos de fama de la muebleía Ramelli. Ya se acabaron los cinco minutos. Ahorita vamos a segmento patrocinado por Panadería Alcaraz. Pase. Ay, carajo. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Unas mueblerías, otras panaderías. Ah, entonces cobra su propia patrocinio. Sí, sí, sí. Oh, corazón doble. Ya ves, te hago la... Te hago ahorita la cachucha del crack. Crack. No se ve. No se ve. Mañana me pongo la de Ramelli. La de Ramelli. Y luego las playeras. Las playeras. Dile que yo soy extralarga, eh. Extralarga. XL. La garganta. No hablas mucho, digo, que no se malinterprete. Hablo mucho. A ver, habla tú, pues. No, yo no. Por eso yo subo garganta corta. Mmm. ¿Para qué vamos a ir, eh? Aquí vamos para la calle Juárez. Pasándola casi con Zaragoza, aquí, donde el antiguo Canadá. Allá otro negocio quebrado, de los videos. Pues ya aquí en Chingalo, mira. Las películas. Pero está bueno para poner un congal aquí. ¿Un congal? Allí, sí. ¿No llenas? Venche, tubo, tubo, que tubo, que tubo. ¿No llenas de congales? Pues no he salido últimamente ya. No. Ayer alguien iba a salir conmigo a echar una cerveza, ¿no? Estaba en Guadalajara, pero yo conguí en la farmacia. Oye, oye, oye. Bueno, la traje muy callada. No la dejas hablar. Ahora no. Oye, no, también se huele. Sí, sí. No la dejas hablar. Voy meditando. Voy meditando. Meditando. A ver, chicas, ya puse la convocatoria de la chica de Donal de Rivera. A ver, para toda la convocatoria. Sí, sí, sí. Que la nica sí está poniendo frío. Sí, sí, están muy frías, chicas. El premio mayor es Don Cande. Bien trabajador, bien lucho. Últimamente sí. Fácil, fácil. Últimamente sí. Cero alcohol. Me tomo una porque me la invitan, si no, no me la tomaron. Ocupamos 15 chicas que se apunten. 15. 15 que se apunten. 90, 60, no importa las bebidas. Como con comida ya en cualquier restaurante. 90, 60, revienta, no le hace. No le hace. ¿Qué? ¿No te gustó? Mijo, vas a... Mira, es que una gordita tiene razón. Una gordita te quita el frío. Y en tiempo de calor y el sol te hace sombra. Así que nadie... Oye. No hay pedo a las gorditas, bienvenidas. Una gordita y un carro de atole, ¿qué más quieres? Una gordita al tiempo de frío, pues te quita el frío. Y en tiempo de calor, pues te hace sombra. Y luego la pareja perfecta, forman un 10. Un 10, no, no, ya me estoy, ya estoy, ya me aparezco, ya me estoy reponiendo. ¿Reponiendo de qué? Pues, no sé, pues ya me miro más guapo, sí. Ah, ya no le cierra el cinto. Espejito, espejito. Mira, ya ahora no traigo el cinto. Uy, qué carajo, eh. Ni las botas siquiera. Ni las botas, no, ya las botas. Ya están perdiendo identidad, don Candice. No, es que no hay chanza, pues. ¿Quieren que trabaje o quieren que me vista, me ponga guapia? Ambas cosas, ambas cosas. Así es, de razón, ya me voy. De mañana en adelante voy a ir a consombrar a trabajar. Ya hay camisa de manga larga. Eso. Botines y se le hacen las botas. Sí, sí, sí. La alegancia primero, primero la alegancia. Dicen, ¿a qué, qué dice? Que a ver, ¿cuándo van a los tacos el negro que invita a Juana Gutiérrez? Ándale, ya tenemos patrocinadora. Otra vez, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A tacos el negro, pues ya que venda el cabrón. Y nomás gana dinero y no quiere vender. No, sí, ¿cómo no vendí? Hoy vendí. Bueno, pues estuve ahí, no vendí, pero ahí estuviste. Ahí estuviste. No vendió tanto como él quisiera, porque, pues, todo flojo. Es que una la traje no puede vender. Sí, el otro fin de semana vamos a saltar con el negro. Bueno, aquí ya agarramos a... Patrocinadora Juanita Gutiérrez, saludos a Juanita. Saludote. Ya agarramos la calle Revolución. Juanita dijo, ¿comprar Juanita el vestido? ¿Qué onda? Sí, sí, Juanita ya se apuntó de Madrid. Ah, está afuera, mira. Calle Revolución, ya cruzamos 20 de noviembre. Vamos aquí a un lado del Chamizal, el Kinder del Chamizal. Y ya estamos cerca de Senaduría Marta ya, casi, casi, casi llegamos. Senaduría Marta. Se ve que no traen mucha hambre, anda andando la vuelta muy a gusto, ¿verdad? ¿Sí comiste? ¿Qué, yo? ¿Eh? ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Comer ahorita? ¿Para comer? ¿Sí comiste? Sí, ayer, ¿verdad? Para atacarte ahora que son ya gratis. Sigo viéndote, ¿a qué se cerraron las teléfonos? Lupita sí comió, Lupita. No, no comí para entrarle ahorita. ¿También entrarle duro? Sí, sí, sí. Sí, sí, pues sí. Te costé la cenada. Entonces, soy el único jodido yo de arco. ¿Cómo hay que? Hay que tener que amarrar tripa para que coma. Sí, pues sí. Pues miren, aquí estamos ya por la Porfirio Díaz, casi llegando a Zaragoza. Y Tacos Marta está entre Iturbide y Zaragoza, por la calle Revolución, justo abajo de la antena de Telmex. Y aquí venimos llegando, aquí venimos llegando, ya ahorita nos arrimamos ahí. Ahorita vamos a ver tours por todo el pueblo, Patio. Ya nos están esperando. Después de ser, vamos a darle una vuelta por ahí para que conozcan el pueblo. ¿Tú aún quieres un tour por todo el pueblo? ¿Quieres hacer más hambre? Las mismas calles, las mismas del otro día. O sea, ¿quieres hacer más hambre? No. Quiero que la gente que están esperando, miren cómo está Jalpa, ya. Porque miren cómo está Jalpa. He cambiado ya. Si hay un bache nuevo, que hay un tope, ¿qué hay, don Carlos? No, baches hay varios. Topes es... Ay, no, no, no. Nos metamos en temas, porque luego seguimos mal. No, no. No, aquí nomás lo que es. No, ya los van a quitar, ya los van a quitar. ¿Ya van a quitar los baches? Sí, los van a mover para afuera, para afuera, para el pueblo, como en la India María. Los van a quitar. ¿Están haciendo un hoyo para tapar el otro? Sí, haciendo un hoyo para tapar el otro. Bueno, pues ya estamos aquí, Senaduría Marta. Déjeme, déme chancita. Déjeme, acomodo esta cosa. Ay, disculpen la movida del celular. Chocas, corre, te dice Cristian. Chocas, corre. Chocas, no, pues por andar hablando, mi Cristian. Ahí estamos, saludote, hasta Ojo Caliente. Bueno, ahorita está aquí. No, sí, Ojo Caliente, Zacatecas. Ahorita debe estar aquí mi compa Cristian, es lunes. Rafa García, saludos. Vere Velasco, saludote. Doña Juana Gutiérrez, sí, ahí está. A ver si sale para hacerla a gastar con el vestido, doña Juana. Y si no, pues ya qué, no. Será que es mi destino, mi suerte. Vámonos pues. Bájense, bájense, bájense. Pues aquí estamos de nuevo mi raza, disculpen las interrupciones, pero el dedo, el dedo macabro es el que nos mueve aquí. Bueno, ya estamos aquí, Senaduría Marta. Espérate por esa, es el que sabio. Con Lupita García y con mi compa El Negro. Nos metemos acá. Servicio Express. Ahí está. Compartir. En un grupo. Pues aquí el compa El Negro ya está platicando con nuestra amiga Marta. Acá Lupita García, que ahora como que viene muy apagada, ¿qué trae? O sea, me regañó Don Cande. Me dijo que me comportara, que no me destrampara tanto. Trae hambre, trae hambre, yo creo. Yo creo que trae hambre. Sí, 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 eso es. Bueno, ya Marta ya se sentó aquí, ya para... A ver, Marta. Hola, Core. Buenas noches. Buenas noches. Díganos su menú. Ay, Core, mira, tenemos tacos de bistec pastor, las quesadillas igual, de bistec pastor, quesadillas combinadas, tacos dorados de papa, de carne, flautas de carne molida, enchiladas, tostadas de lomo, sopes de lomo, conchitas de bistec, de pastor, de lomo. No, lo que el cliente quiera, no se quiera en la cena. No, 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 pues lo que busque el cliente. A ver, güey, ¿qué te gustó? ¿Qué te...? Ahora tenemos lo que busque el cliente porque anda buscando novia. ¿Ah, sí? Sí, 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 tenemos la convocatoria de ir buscando la novia de Don Cande. Pero estamos, estamos diciendo de la cena. De la cena, sí, porque luego... También tenemos las fotos de los de los menú. Ah, deja paso. Si quieres, ¿verdad? Para pasar. Deja paso. A ver, ¿se acomodan afuera o adentro? No, pues acá, acá con Marta. No, Marta nos va a hacer pachar. A ver. ¿Qué dijimos que eran estos dorados de papa sencillos? Allí están, llevan sus salsitas, su empollo, su habanito, su cebollita. Pues yo creo que de papa y de carne, ¿no? De papa. A ver, acá tenemos... Sopas de solombo, eso, pastor y bistecas. Acá están los sopecitos con su verdurita, su chilito toriado, nopalitos. Todo lo que usted guste, ¿eh? De este lado tenemos... ¿Sí está la compartida siempre? No. ¿Está la conchita, su hija? Conchita y suegra. Conchita y suegra, de bistecas. Conchita, con empanada, está con queso que le... Conchita, te acaba, güey, te tocaba ese. ¿Qué? ¿Qué son las conchitas con su... Conchita y suegra, de bistecas. Una conchita, o sea, muchas no, yo no la conocía. Es como una... A ver. Una tipo empanada con queso. Como una gordita frita en aceite. ¿Por fin? Tipo, más o menos, una empanada. Esa, como una, redonda. Esa, empanada. Tipo empanada con queso y bar relleno con calacarra que ustedes gusten. Me toca. ¿Quesadilla? Quesadilla al pastor. Vea usted. Una quesadilla con queso. ¿Sí, edad? Sí lleva queso, ¿verdad? Una quesadilla con su queso, su carne al pastor, su verdurita y su salsita y todo tiene. ¿Verdad? Bueno. Lo hicimos que estamos en Senaduría Marta. Tacos de bistec, pastor, ternos dorados de papa, carne, flautas, enchiladas, sopes de queso, lomo, bistec, pastor, que serían sencillas con carne, pochitas de bistec, pastor y tostadas de lomo. Pásale, pásale. 595-534-59. Para pedidos a domicilio. Vamos a hacer tu orden, ¿no? ¿Cuál número dijiste? ¿Cuál número dijiste? 595-534-59. Servicio a domicilio, Marta. Servicio a domicilio. Ahí está. Número, el otro es el 463-101-1787. Muy bien. Bueno, seguimos con el menú. Mire, vea usted los platillos. Don Cante, dice que si no busca novio. Yo no sé. Eso dice nuestro equipo Alejandro Sanz. No vale que si no busca novio. Novio ya trae. Está buscando novia. Novio ya trae. Ya los cacharon, ¿no? Aquí está. Orden combinada de bistec y pastor. Tacos. Sí. Combinados. ¿Ok? Segreta de bistec y pastor. Segreta de bistec y pastor también. Miren, ¿qué más tenemos? Dorados de papa con lomo. No. Ahí están los teléfonos. Ahí están los dos teléfonos. 595-534-59. 946-301-1787. Senadoría Marta. Con servicio a domicilio. Y continuamos y avanzamos. Sopes de lomo, queso, pastor y bistec. Las ricas enchiladas, miren. Estas son las que matan a don Candelario. Las enchiladas. Estas son las que matan a don Candelario. Oh, perdón. Perdón, escogí amigo. A ver, ahí. Ahí, con chitas de bistec y pastor. Acá nos tenemos los dorados de papa con cuaritos. Saludos a María Esparza que nos miren desde Flores de Texas. ¿Fresbio? Sí. Dorados de papa con cuarito y tostadas de lomo. Todo este menú lo encuentra aquí con nuestra amiga Marta en Jalpa, Zacatecas. Calle Revolución, ¿qué número? 418. 418, justo abajo de la antena del Ténix por la calle Revolución. ¿Dónde se van a sentar, mal? ¿Dónde? Déjate que se desocupe la mesa. ¿En la mesa? Es que ha sido todo para llevar. La gente tiene frío. La gente tiene frío. ¿Acá afuera no te da frío? A mí no me da frío. Vamos, pues siéntate. Ya traigo. No me da, ya lo traigo. Siéntate, pues. Ya traigo. Vamos a armarnos, vamos a armarnos. De modo que quepamos los tres. Si montas en un camello. ¿Cuánto te costó las manchas? Como 300 barras. Platícame algo mientras. Saludos a Mónica Guerrero que nos está viendo desde California. Mónica Guerrero. A ver qué parte, Mónica, en qué parte de California estás. Pregunta a don Cante. Recuerden, amigos, tenemos nuestro canal de YouTube. Lupita, ¿qué? Lupita García. Lupita García, pero ¿cómo se llama? Cuchareando con Lupita. El canal de Lupita. Yo quiero una cintilada. El canal del core. El core con K de kilo. Y con mayúsculas, para que me encuentren de volada. ¿Para usted? Dame una casadilla. A ver, don Cante. Échale la inglesa a Mónica. Ya le contestó de dónde nos ve a ella. ¿Dónde está Mónica? Bel Garden, ándale. Allá anduve en sus terrenos. ¿También conoces? También lo conoces. Bel Garden, Bel. La cárcel es la que conoce. Lincos. Échale inglés, a ver. Échale inglés. No, es que ya no hay inglés porque voy a hablar inglés. ¿Verdad que no hablan Mónica inglés? Mónica Guerrero. No, Mónica inglés. Ahí te hablan, güey. No se habla inglés, pero... Para usted, ¿qué va a hacer? Para mí. ¿Qué estará bueno pedir? ¿Cuál, güey? Sí, qué hora es para diciembre, don Cante. ¿Diciembre para lechón? ¿Maná engorda? ¿A lechón? ¿A lechón? ¿No? canta se conforma con una conchita y yo creo que sí me olvide la cena no la sandoval acuérdense mis camaradas pero por qué mirar a la cama no me vean por la militaria con el cual tengo la del molde de la militares salir con los proyectos así no no ya puedo hablar pues no quieres que hablar bueno mi raza estamos aquí senadoría Marta vengase a la cena llámenos llamenos se nos llevamos a la homicidio ahorita los mandamos después de las 8 horas con el Koren y el Koren no trabaja el Koren no trabaja dice que ahí vienen diciembre y sus norteños diciembre y sus posadas vamos a tener la posada también nosotros si o no diciembre y sus norteños vamos a tener posadas esperen la posada en tu colonia esperen la posada en su colonia si 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 para que se vayan organizando con sus villancicos los niños si 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 porque vamos a llevar bolos a las colonias y el show de Don Calde Rivera cantas si si ojalá tenga dinero para que deje de trabajar porque no mas cuando ahora en diciembre a mi si no me pagan ultimamente ya no voy a ningún lado en diciembre si no te pagan no vas tu ya se cotizó ya sale su viejo a Don Calde agua refresco agua de jamayca y arroz eso fue lo que nos faltó anunciar agua de jamayca y arroz refresco denme una de jamayca a mi denme una de arroz dos de jamayca y una de arroz no pero a ver esas chicas no se han movido para la convocatoria de los grandes la primera bien fregado por el hecho vamos a hacer una convocatoria bien en serio en un ratito la vamos a hacer hoy mismo no yo hoy no pasa ocupamos 15 15 15 personas 15 mujeres 15 mujeres bueno 15 mujeres o la canción 15 mujeres llegan a la turma 15 mujeres de negro son 20 pero aquí no mas queremos 15 bueno si fueran las 30 estaria mejor ya no mas tenemos 15 personas es que allí estan que hubo 20 mujeres hermosas apuntense en la convocatoria de solitas van a llegar un ratito mas vamos a hacer la convocatoria ahorita vamos a concentrarnos aquí senadoria marta senadoria marta se le ofrece los tacos de listez pastor tacos de papa de carnes la otra circulada lomo listez pastor quesadilla sencilla que quieren buscar novia lomo pedidos a 955-3459 senadoria marta y se aprendieron el numero 4 6 3 9 55 34 59 59 ah si esta como el clima entonces recuerden tambien vamos a tener la posada en tu colonia que si los chamacos se preparen con sus villancitos porque ya esta lo que se ha ido perdiendo tambien tenemos los bolos ya tenemos los bolos 500 bolos ya lo que vamos a repartir 500 bolos va a haber algo de juguete no sabemos cuanto pero igual pero igual tambien este ah bueno vamos a empezar a recolectar juguetes si tambien si hay mas parvinos para juguetes tambien hay mas parvinos para juguetes y para bolos para bolos porque gracias a la fundacion pedrito sánchez es que nosotros vamos a regalar 500 bolos y algunos juguetes no sabemos cuantos pero algunos si salen patrocinadores alguien que quiera donar vamos a hacerlo tambien vamos a darnos tiempo entre el cuando empieza la curia si refugio si traemos sueño fin de semana trabajamos esta tarde si si desde 16 desde 16 al 25 vamos a estar pasando a su colonia repartirlo estos bolos que amablemente ya nos donaron ya estan comprometidos algunos juguetes tambien pero pues se requieren mas juguetes tambien este que no requieran pilas ya salio aca para don cande porque parece asi despierta espérame, espérame, espérame este a ver dice llego la quesadilla de candelario ve a ver a ver si tiene queso una quesadilla con queso acompañadita con palitos cebollita rabanito y limon con la menina su salsa mira chulata no como las de bebeja lola sandoval dice que saludos hasta san antonio texas si puedes comenzar aqui estan ya los de viste que el polarizado se esta desvelando que se mira que trae el sueño trazado su nopalito su cebollita su rabanito ya no mas le falta su salsita si le comentaba este que trabajamos en en los cántaros hasta las 5 de la mañana esta va aca abajo en la plaza hasta las 3 y ayer y ayer pues nos venimos temprano pero nos fuimos echando a cerveza y enchiladas gracias y aqui esta visitante tambien a ver aqui estan las enchiladas vean omar de hawai no maneje bueno eso pues ahi estan ya los platillos aqui vamos a estar un rato aqui vamos a estar un rato echando la cena las aguitas estan en su mero punto aqui dice que refugio valenzuela dice don polarizado diga que todo sea por hacerle el par a don core uno no vende el core uno no vende el core aqui robbie rafaela rodriguez saludos desde benville texas si se conoce si eso si a ver aca don cante es el chido chido del ingles como abeja como abeja que le podemos hacer a ver a esto que nos vamos a cenar a ver que le podemos hacer dice refugio valenzuela que lo bueno que no falte la salud y el trabajo saludos y buen provecho muchas gracias gracias hasta allá llegamos y compartan compartan nuestro video este coco tambien es de las personas que ya nos mira ya es fan de nosotros tu si algo te miras mas de una feria oh patrocinio fan destacado de candelario de core y pues bueno yo no hay por que lado comenzar yo voy al lado y vamos a empezar a y vamos a empezar déjense venir a Tacos Marta este todo esta bien rico pasenle pasenle hay para llevar tambien verdad que si? siiii porque no hablan porque son asi no sean majaderos muy rico muy rico poco yo se que en san antonio y en california hay buenos cruzadores tenemos como la comida sabe diferente que es y que es unas enchiladas refugio esas de tejanas con gravy hay que las militarias bajando para allá pasando hay unas bien buenas Dicen que está muy ocupado. Les faltan unas coronas y decir salud, no con agüita, con agüita ahorita. Estamos trabajando para los que estamos fuera de Jalpa, pero con la esperanza de volver a probar todo. Eso sí, todo, 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 que regresen en esta temporada de diciembre, que vengan acá a visitarnos y pues, a echarle a la... Por eso nos estamos nosotros preocupando por ustedes, para decirles dónde está bueno y dónde no. Aquí sí, vénganse, allá con el negro también. ¿Cómo quedan? Si no van a ir a comer, van a ir a conocerme. Ahí a la pasada. Ahí a la pasada. No, no sé, ahí está con el negro, está bueno. Muy bueno. ¿Está bien? Un saco de carne asada, de orices y malgur. Pesadillas. Pesadillas, sus volcanes. Pásenle, pásenle aquí a la senaduría, Marta. Todavía hay. Ahí vienen a un Pepe y sus jilicayas también. Su arrocito. Sí, claro. Miren, me voy a permitir decirles una cosa. A ver. Aquí los tacos de, con Marta, yo pedí tacos para pedir a las que me dan un diferencio. Sí, sí, sí. Todavía están hechos para la vieja escuela. Con mantequita y juguitos del mismo misterio. De la vieja escuela. No, como huele ya los hacen, los tacos los hacen ya con la mantequita. Ahí nomás les embarra la tortilla. ¿Qué hay, don Pepe? Y este juguito es el que le da el sabor al papi. Así que. A mí no me acabo. A mí se me venden caca o compro. Mucha gente, me va a entender. ¿Qué es un arroz o una mexicana? Un arroz. Y dos arroz. Dos arroz. ¿Tú quieres una mexicana o un arroz? Acá está don Pepe con sus... Con su arroz. Con su arroz y todas. Cuánto es un pepe? 45. Que callas. Señores, si le va bien, mira. A mí, serio. ¿A con Pepe o a mí? También. A los dos. También. Trae papagajos, ¿sabes? Ajá. Ah, yo siempre, siempre trae. Ahora, aquí sale tu... Vendí poquitos, pero lo compré, ¿no? Pasó la sandía, le compré la sandía. Pasó el de los tamales, compré el tamal. Pasó el de los... ¿Qué? Está haciendo ese piquinio. Pasó la... Pasó la de esto de... Y el pan, de carne de pan, ¿no? Pasó el del arroz y le compré arroz, ¿sabes? Eso, bueno. Gracias, gracias. 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 Todo muy rico, muy documentado. Vengan a enfiarse en la tía, Marta. Pedidos al 95, 5, 34, 59, pues ya saben, son tacos dorados, pastor, tacos de papa, de carne, plautas, enchiladas, sopes de gueso, lomo, bistec, pastor, quesadillas sencillas y con carne, ponchitas de bistec, pastor y tostadas de lomo. Y envasas el agua frescas de arroz, de jamaica, de puerrefrescos también. Con sus babanitos. Todo muy rico, todo muy bueno. Gracias. Y así es, refugio, los taquitos dorados, es una tradición acá. Y este y cabeza. Y asada, ¿no? Y asada, ya también acá las puso de moda los tacos. Y asada, los polarizados, ya puso los tacos, ya salen de moda. Ya los puso de moda. Con eso que no hay otro lugar, se pone aquí, se pone allá. Ya todos los conocen. Como dijo Mahoma, si no va a la montaña, no veas a mí, yo voy a la montaña. ¿No? 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 ¿Dónde pido? ¿Dónde va a estar vendiendo tacos próximamente de los grandes? Ya no va a vender. ¿Cómo que ya no va a vender? Hasta mañana. Primeramente, Dios. Sí, sí. Ya no vas a vender. Estamos de la curiosidad de estar acá en el marco. No, no, no. Pero ya no vamos a estar en el lugar de costumbre. ¿Cómo se puede? Bueno, acuérdense, señoría Marta, los espera. Nada más descansamos los martes. De miércoles a lunes, aquí estamos. Con su menú, millas, tacos de bistec, tacos dorados, conchas, tostadas de lomo, sopes de lomo, sopes de bistec, enchiladas, tomadas. ¿Qué? ¿Qué? Esa vida, su duegra. Sí. ¿Qué? Es suadrita. ¿Qué? 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 Para que me llame, con servicio de homicidio. 45, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35. Y 463, 101, 17, 87. 101, 17, 87, que 77 se nos olvida. ¿Cuántas cosas? No, muchísimas gracias. Con confianza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. No somos los únicos, pero sí los mejores. Sí, 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 eso sí. Ya lo dijo Mar. Claro. ¿Quieres más agua? Sí, a mí sí me quedé con la duro de la... ¿De las conchas? De bistecos. De bistecos. Bueno, también de bistecos. La verdad que ya le había dicho que yo estoy gordo por mala suerte. Ese güey come más que yo. Y no engorda. Y no engorda. Bueno, dice que ya va a engordar, porque ya no es así. Aquí andamos, amigo. Aquí andamos en la gorra, promocionando otro negocio de nuevo. Aquí estamos en Senaduría Marta. Recuerde, Senaduría Marta, por la calle Revolución Número 418. Ahí está el plato, señor. Revolución Número 418, justo abajo de la antena del tel. Ahorita les vamos a estar con esa antena. Nomás para que se ubiquen y sepan dónde llegan. Ahí con su permiso, un minuto de silencio. Entre Portillo y Dios, ¿qué es loca? Es calle Zaragoza y Turvide. Entre Zaragoza y Turvide, pobre. Aquí está mi plato. Sí, pero la de ahí. ¿Aca? ¿Aca? Sí. Entonces, vénganse. Déjense venir ahorita a Senaduría Marta. Todavía hay. Pásenle, pásenle. Hay para llevar también. Pues aprovechen. Ahorita el frijito, pues quédense en casa. De pastor y de bistec. Sí. Muchas gracias. El tazón blanco es salsa de bistec, tazón rojo es salsa de pastor. ¿Qué? Salsitas con sabor. Ahí está, a ver. Y ahí está en el postre. Ya está en el postre a cascar. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a poner limón para que corte la grasa. ¿Verdad? Es cierto. Ese es flor de vino. ¿Cuánto va a ir a vender tacos a la viejita? Sí, es el que al contrato con flor de pica, porque no sepa ya para ahorita. Sí, sí, sí. Yo soy la cobrona. Para que nos inviten. El 12 de diciembre en la viejita. Me apunta que va a haber baile. Si es lo que me entiendo, con esta me va a ir a vender la viejita. Al baile. Saludos. ¿Y el invierno? ¿Y el invierno? ¿Y el invierno? El invierno. A ver, a ver, a la pesada. Con él no me llevo. Con Guillermo no me llevo. Con él no me llevo. Acá con un candelebro, sí. Se va poniendo fresco en el agua. Entonces, pues déjense venir aquí a Sanaduría, Marta. Todavía hay para ayudar. ¿Cuándo quieres que vaya a la viejita? ¡Tú, güey! No interrumpas. Bueno, recuerden, estamos en Sanaduría, Marta. Recuérdense, Revolución 418, entre Zaragoza e Iturbide. Como justo abajo de la antena del telmo. Aquí los esperamos con un extenso surtido en la torre. Tacos de bistec, pastor, tacos de ropa, de carne, flabatas enchiladas, sopes de queso, lomo de steak, pastor, que serías sencillas, con carne, conchitas de bistec. Que es lo que ahorita Don Carlos y yo nos estamos comiendo una conchita y tostadas de lomo y de dios a 95, 5, 34, 59 y 4, 6, 3, 101, 17, 87. 4, 6, 3, 101, 17, 87. 5, 6, 101, 18, 88. 5, 6, 101, 18, 88. 5, 6, 101, 18, 88. Recuérdense, mis amigos, los que estamos invitando. Todos los comercios. Ya igual, chaca. Los comercios que nos quieran invitar a borrear y a promocionar. Ya estamos abiertos. Miren, no cobramos. No cobramos lo malo cuando nos tomamos. Mejor cobren, ¿no? Mejor cobren. Lo malo que nos tomemos, no mal. Donde nos quedan invitar, ahí vamos. Si hay alguien que nos quiera patrocinar desde allá, desde allá, desde allá, desde allá, bien lejos, también vamos. A donde nos patrocinar, ahí vamos. Ya no grabense a las burritas. Ya está en la mañana, ya está en medio día, ya está en la noche, a la hora que busquen. Nosotros nos movemos. ¿Cierto o no es cierto? A la borra. Ya está. ¿Qué ves? No me voy a acampar. Ya acabo ya. No me voy a acampar. No me voy a acampar. Pero en la otra traigas un suéter, Don Cande, ya está viejito, le van a dar reumas. Recomiéndate tú mismo, con refugio. Recomiéndate. Que cuando viene, ya le hace su comida. ¿Te haces tu comida, Reumundo? No, no, no. No, no, no. Te recomiendo tu banquete. Siempre vienes y haces su refugio. Te voy a dar cinco tacos porque lo pruebes. Si no te gusta, no me lo pagas. Cinco, porque cuando venga, ya dijo. Para que veas que si te conviene contratarme. Así mero. Eres acá, cuando vengas tú, cuando vengas, ven y come. Y lo me hace, ya me contrata, ¿sí? Oye, esa mujer aquí. Oye, y nuestro amigo de Nueva Zelanda. No se ha conectado. No, no, no. Se le acabaron los megas, yo creo. Se le acabaron los megas. Buenas noches. La gente de Canadá que nos está viendo, saludos. Un saludo a toda la gente que nos ha contactado por medio de un message. Un saludo por ahí en el Cali, por medio del Facebook. Desde California, Washington, Chicago, Texas, Oklahoma. Ocrafoma. Es más cual de Crafoma. A ver, Pico Rivera. ¿De qué queda Pico Rivera? ¿Cómo es? Un pico Rivera, Pico, queda para allá. Pico Rivera lo siguió. California, amigos. California. Pico se fue a California y Rivera lo siguió. Pico Rivera. Pico Rivera. Pico Rivera. Pico Rivera. Ese era para era Rivera. ¿Viste? Ese era para mi papá. San Antonio, Tyler, Marco Chales. Que no se ha conectado Marco Chales. A Tyler, este... Todos los lados. Ahí Tyler... Yo no sé. Yo nunca he ido. Es otro campo. Sí. Igual de feo. Mi hijo está más grande ya que aquí. Bueno, ya en Tyler, Texas. Y en Fort Worth, ya está donde nos mira el Pelón. El hermano de Latusa y la familia de Latusa. Muy bien. Saludos allá. Gracias, hija. Y buenas noches. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿De dónde más me han mandado mensajes? Ay, yo creo, por favor, ahora que no lo creas. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo se dice? ¿Ves? 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 Hay que seguirle recordando que estamos en Senadoría Marta? Que vengan. No se les olvide. 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 Sope. ¿Qué más? No, no se les olvide. Bueno, total. No. No, no, no. Porque ahora no alcanzó a pedir de todo. Ahí echenle tanteadas. Un apio menudo. Hola, Ramón. ¡Vente para acá! ¿Ya puedo hablar? No, es que el amor es el mismo. Senaduría Marta, aquí estamos al teléfono, 459, y 463, 101, 1787. ¿Cierto? Sí me lo aprendí. A ver, Marta, ya me lo aprendí. 463, 101, 1787. Exactamente. Ahí está, ahí está. ¿Qué me cuesta? Lo que tengo de panza, lo que tengo de memoria, mijo. Tú puedes estar descerebrado, güey. Veta. A ver, lele, lele, lele. Ya se aventó este refugio, que sí, va a venir a probar los juntos contigo, hijo. Ah, también Lopita va a ir, vamos, mi gente. Se pegó como chicle la Lopita. También va a ir a donde? Ya, ya en mi también. Tacos el negro. Tacos el negro. Somos tres, ¿verdad? Diga, esa mañana también dijo que Simón, que sí, se arranca también. Ok. Bueno, también seguimos con los saludos. Ahorita que me estoy acordando para la racina de San José de Guaracha, de La Pitaya, de San Vicente, de Santa Juana, como unida en el otro lado. Bueno, en otro lado del mundo. No están aquí en su tierra, pero nos están mirando, desde allá nos siguen. San José de Guaracha, de La Pitaya, de Santa Juana y de San Vicente. La Villita. La Villita, la Chaveña, la Chaveña, la Chaveña ya ni gente tiene, güey. El Palito de la Cruz. El Palito de la Virgen. El Palito de la Virgen ya ni gente tiene. Bueno, para la gente que queda, no, 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 pues. Bueno, pero pues también ellos podían aportar para ir a hacer una posada. Ah, dale, las posadas, se nos olvida la posada. Ya vienen y siempre sus posadas. Ya estaban con el arroz. Bueno, ya acabaron así. Sí, sí, sí. Entonces, pues les seguimos recordando que estamos aquí en Senadoría Marta. Vengan, todo muy rico. Es muy recomendado. Un excelente servicio. Y pues acá Don Can de... ¡GURURUR! Le da la chiripio acá. Aquí en Senadoría Marta, pues hay tacos de bistec, pastor, tacos dorado por mamá. De cana, que los bancos de agua también me dio. Sopas de queso, de lomo, bistec, pastor, quesadillas sencillas. Carne, conchitas de bistec y pastor. Dos vas de lomo, entonces pues vengan. Este tiene un amplio sentido en lo que es la comida. Los taquitos dorados también se pueden poner cueritos. Entonces pues ya, ya está el gusto de cada quien. ¿Sí o no, Don Can de...? ¿Qué más quieren? ¡Ah, dale, Don Can de...! ¿Qué más quieren? Pues nomás pídanlos a domicilio, al teléfono. 9-55-34-59-463-101-1787. Ahora sí, sin miedo. Sin miedo al éxito, a ver. Pues bueno, nosotros ya, por nuestra cuenta, ya terminamos. Ya no, ya me he hecho los vasos de agua. Este hombre se terminó todo. Creo que hasta pidió doble, ¿no? ¿Pediste dos veces, edad? Sí. Así como lo vende flaco, así como lo vende flaco, come a lo diablo. Y luego con la chiripiorca que trae. Pues también nuestra amiga Lupita ya terminó. Ya terminó de cenar. Ya ahí está. Y pues el core, pues no se diga. El core, pues no come nada. Está gordo de por mala suerte, nomás. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues ahí invita a la gente que te visiten. Exactamente, los invitamos que visiten Senaduría Marta. Hasta de miércoles a lunes, de seis y media, once y media de la noche. Descansamos los martes. Empezando a mediados de diciembre, trabajamos corrido. Corrido, los 15 días. Los esperamos para que tengan a ver todo el menú que tenemos. A todos los de Estados Unidos, los de aquí, de Carpa, de todos lados. Tengo clientes, Jorge. Tengo de Aguas, Zacatecas, de Tyler, de Los Ángeles, de todos lados. De Chicago, de todos lados. Saludos a todos mis clientes. Y primeramente, Dios, aquí nos esperamos en diciembre. Pues muchísimas gracias, Marta. Muchachos, agradezcan. Muchas gracias, Marta. A lo contrario. A lo contrario. Y pues bien, bien. Excelente servicio. ¡Cándese! Muchas gracias. Ya me desconectó. Gracias a ustedes por haberme visitado hoy. Ya le gustó este, güey. Sí, ya le gustó. Ya le gustó, Jorge. Es que, pues nada más que, bueno, que comer una quesadilla y una concha. Le falta bastante. No, es que iré a donde quiera que vamos, prueba de todo, pero aquí no le alcanzó el estómago. No, no, pues otro día, Jorge, otro día. Hay bastante menú para que vengan a saborear de todo lo que tenemos. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches. Nos despedimos. Gracias a ustedes. Adiós, muchachas. Adiós. Nos vemos. Adiós, chicas. Hasta la próxima. Adiós, chicas.